Empresas de diversos giros implementaron promociones para incentivar el voto este 2 de junio en todo el país. Acapulco no fue la excepción ya que pequeños, medianos y grandes negocios buscan motivar al ciudadano para emitir su sufragio. Todas estas empresas harán válidas sus promociones siempre y cuando el ciudadano muestre su dedo pulgar con la tinta indeleble que se coloca después de votar. Además, tendrán que mostrar también la tarjeta del lector del INE marcada indicando que ya se votó. Uno de ellos es Cinepolis, dará boletos y palomitas en promoción a costo accesible. La empresa 100% Natural también hará válido una bebida gratis con sus respectivas restricciones. Todos los OXXO ofrecerán café gratis e incluso Sunboards tendrá promociones en el área de pastelería. Ciudadanos opinaron sobre esta iniciativa de estos establecimientos. Ah, mira, pues me parece bien la promoción, que promocionen el voto, ¿no? Digo, ya que unos somos flojitos para salir a votar, pues ya si me van a dar un café voy a salir a votar, pues ya se vale. Pero que voten, que voten porque el voto es importante. Claro que tiene que salir a ayudar a votar, tenemos que salir, ahora sí que por el bien de todos, para seguir adelante. Se espera que a lo largo de este fin de semana otras empresas se sumen a esta iniciativa que busca que la gente salga a emitir su derecho de votar el próximo 2 de junio. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.